La Orquesta de Marti La Orquesta de Marti La Orquesta de Marti Los Inolvidables del Momento Los Inolvidables del Momento ¡Comenzamos! La Orquesta de Marti La Orquesta de Marti La Orquesta de Marti La Orquesta de Marti ¿Cómo se me ocurrió a esta mujer? ¿Cómo se fue a esta mujer? Le pregunté yo por su nombre Y me salió tu mujer Esta chica me vacila, esta chica me vacila Me gusta como baila banda, pero esta chica me vacila ¿Por qué tú juegues con mi bebé? Si loco me quieres beber Yo no te quiero conocer, lo que tú haces es sufrir Esta chica me vacila, esta chica me vacila Me gusta como baila banda, pero esta chica me vacila ¿Cómo ves como ella baila? ¿Cómo la mueve esa mujer? ¿Cómo la mueve esa canela? Si ella me hace enloquecer Esta chica me vacila, esta chica me vacila Me gusta como baila banda, pero esta chica me vacila Me vacila, 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 te vacila, me vacila Te vas a hacer, me vacila Me vacila, te vas a hacer, me vacila La orquesta de Martín ahí para todos los grandes amigos que por acá nos acompañan, saludos ahí para los grandes amigos que se encuentran aquí en sintonía también, a los amigos de la Unión Americana por supuesto. Vamos a complacer esto, con esta canción, dice, ahí para complacer, venga, hay ver tu sabroso. Juanita, 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 Juanita. Chiqui, vete, sabroso, sabroso, menea, chiqui, vete, bonito, menea, chiqui, vete, 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 sabroso, menea, chiqui, vete, bonito Menea, chiqui, vete, bonito, sabroso, menea, chiqui, vete Camina, menea, menea, chiqui, vete, sabroso, los huevos, los bambianos, chiqui, vete Menea, 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 chiqui, vete Juanita, 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 los huevos Juanita, 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 lo mueve Que mueve, que mueve, menea, chiqui, vete Juanita, 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 lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Moviéndome nea, moviéndome chiquibite Bonito lo jala, moviéndome chiquibite Sabroso lo muevo, moviéndome chiquibite Bonito lo muevo, moviéndome chiquibite Que mueve, bonito, menea chiquibite Sabroso lo jala, moviéndome chiquibite Que lindo lo muevo, moviéndome chiquibite Lo muevo, sabroso, menea chiquibite Merea, merea, merea el tecumate 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 Merea, 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 merea el tecumate Merea, merea el tecumate Merea el tecumate Merea el tecumate Merea el tecumate Merea, merea, merea el tecumate Merea, merea, merea el tecumate Merea, 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 merea Chunga, que baila en la chunga Si, 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 que baila en la chunga Dímelo, 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 bro Que rica la chunga Próximo 20 de mayo Y a 60 México Ahí estamos Chunga, que baila en la chunga Si, 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 que baila en la chunga Chunga, que baila en la chunga Si, 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 yo a la chunga Uy, oye Somos Lolo Disordinable en el momento Bendito Chunga, que baila chunga Si, 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 que baila chunga Chunga, que baila chunga Si, 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 que baila chunga Saludos a ver para María Mejía Estos saluditos Ahí para Juan Chorche Eso Ahora el trigo de Rosario Canajal Eso, saluditos Saludos Por eso cinco de mayo Ahí tenemos El trigo de Rosario Canajal Para el famoso mariachi Para los dos perros De la madre, de la madre, de la mano arriba ¡Eso, adiós! ¡Eso! Para los amigos de por... ¿Qué? ¿Qué a dos? Ay, amigo, mariachi Eso Saludos, brother Amor No te vayas amor Por favor te lo pido Que te quieres amor No seas mala conmigo Por si te alejas yo voy a morir Por si te alejas yo voy a morir Cuando tu regreses ya no salte aquí Ya salí en mi topa pero no por ti Por si te alejas yo voy a morir Por si te alejas yo voy a morir Cuando tu regreses ya no salte aquí Ya salí en mi topa pero no por ti Ay, 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 chiquitita No te vayas porque me muero Y cuando pienses en regresar a mamacita Ya no vale porque ya no estaré aquí Y estaré con la otra Ah, la tóxica Ah, la tóxica Me duro que así Eso, que bonito, que bonito Amor No comprendes amor Por si te alejas yo voy a morir Porque yo estoy sufriendo Porque yo estoy sufriendo Por si te alejas yo voy a morir Por si te alejas yo voy a morir Por si te alejas yo voy a morir Cuando tu regreses ya no salte aquí Y estaré en mi tumba pero no por ti Por si te alejas yo voy a morir Ahora si te alejas yo voy a morir Cuando tu regreses ya no salte aquí Y estaré en mi tumba pero no por ti Ahora si te alejas yo voy a morir Ahora si te alejas yo voy a morir Cuando tu regreses ya no salte aquí Y estaré en mi tumba pero no por ti Ahora si te alejas yo voy a morir Ahora si te alejas yo voy a morir Cuando tu regreses ya no salte aquí Y estaré en mi tumba pero no por ti Ahora si te alejas yo voy a morir Ahora si te alejas yo voy a morir Cuando tu regreses ya no salte aquí Y estaré en mi tumba pero no por ti ¡Uyelo! A los amigos visitantes A los amigos de Pereyjón A los amigos de Rosario Garajal esto Ahí la gente de San Antonio en la comunidad ¡Salud! ¡Eso! Vamos a ver cómo se almacen esta noche Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba ¡Ey, hey, 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 hey! ¡Eso! A mí salón a todos los amigos de San Josefa aquí La familia Salvador y hoy nos acompañan ¡Eso! Y nadie es como tú Quebradito y olvidado de número dos Tú, nadie es como tú En el mundo no hay Nadie igual como tú, como tú Tú, eres todo un amor Eres una canción Que jamás morirá Eres tú Eres el mar que canta Eres el sol que brilla En la playa más linda Tú, nadie es como tú En el mundo no hay Nadie igual como tú, como tú Nunca en toda mi vida He visto otra gente Pa' suena que tú Esa sonrisa que tienes Hace que mi cielo Se vuelve más azul Y nadie es como tú Si tú quieras Podrías la felicidad Corazón de alegría Chiquititita Venga Tomás Ángel Y nadie es como tú El mar que canta Es el sol que brilla En la playa más linda Tú, nadie es como tú En el mundo no hay Nadie igual como tú, como tú Tú, eres todo un amor Eres una canción Que jamás morirá Eres tú Oye loco Oye loco Oye loco ¡Bien! ¡Bien! ¡Órale! Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con orquesta ¡Bien! ¡Miaules! Lupita, baila quebradita Amanda, baila con orquesta ¡De Mortis! Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con orquesta Lupita, baila quebradita Amanda, baila con orquesta ¡De Mortis! Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de a ti ¡Bien! 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 ¡Avanzando! ¡Bien! 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 Yolanda, baila con orquesta Yolanda, baila con orquesta Ahí para María y Jorge Mejía, ahí la bazarola Vamos a conocer ahí Ahí para María y Mejía, Pablo Mira, compañero Aquí te llame la llave Aquí te llame la llave Aquí te llame la llave Porque mi amor me abandonó Se fue muy lejos de mi corazón Ya nunca, nunca volverás Y su recuerdo me dejó Que en Virchavé, Chacuchpacón Carriomé, Chacuchpacón Que en Virchavé Chacuchpacón Carriomé, Chacuchpacón Carriomé, Chacuchpacón Es preferible Que buscas otro Porque conmigo Ya no se va a poner Es preferible Que buscas otro Porque conmigo Ya te vas a perder Para todos los amatonazos Eso, saludcitas Chitape, de verdad Para quejaros pa' joven Los amigos de San José Poquín de So Para la familia de Salvador Para el comercio Para María Melchuga, Pablo Saludos, eso Saludos 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 ¿Qué es esto? Muchas gracias Saludos 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 Su tan rintzel chena ya kano Shatveri naf cheri wa hima Si shankacho maf chekat slichlo Te kre ronat balawi o kandu Porque mi amor me abandono Se fue muy lejos de mi corazon Ya nunca, nunca volverán Y su recuerdo me dejo Que big chave, shakuch bako Sari munghe o chen utila Que big chave, shakuch bako Sari munghe o chen utila Es preferible me buscas otro Porque conmigo ya no se va a poder Es preferible me buscas otro Porque conmigo ya te vas a ver Y abandonaste por ser pobre mamacita Porque el seco Jaius compadre Porque el seco Jaius compadre El seco Jaius compadre El seco Jaius compadre Tan, 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 tan Y eso Contenamos, contenamos, contenamos Vamos a seguir complaciendo Que sigan la fiesta, sigan bailando los amigos Que por acá todos nos visitan Así que que buenísima onda ahí para A seguir complaciendo Ahí para los grandes amigos, a los visitantes A los amigos de portugués Y que viva la gente de portugués Con la mano arriba, a eso Así se gusta Música Irón Oyeron A vez que están el duermo unas cervecitas y frías de sol Cuarenta copas de vino Ya me he tomado por ti Pero en el cuarenta y uno Con esa seré feliz Por tu culpa soy borracho Y no me puedo arreglar Llorando a tragos amargos La vida ya no es igual Arriba, 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 arriba la mano Salosita, salosita Para todos los hombres destrozados Cuarenta días de tristeza Cuarenta besos te di Cuarenta noches me cobras Por eso no soy feliz Ya que soy acuaretador Me vale una copa más Y andando con mis amigos Me siento reato Padre todos hay Rodona Rodon wyщее ¿Algo de los nuestro en idioma kahit outreach? Aja ¡Para toda Guatemala! ¡Y que viva Guatemala señores! Que hayo los chapines Y las chapinas Y que viven los hermanos del aport corazón Que es 상usBox El de arriba Down ¡V rundababa señores! Uaná O.R.C.A.O.T.A.O.T.A.O. Que chabuere venal Corre canta, corre canta chum, que passuete Palapacachu, palapacachu, que either late Corre canta, corre canta chum, que passuete Ven en buen día Que vaguarde bien Ven en blunt Corre canta, hey Corre canta, hey Corre canta su Corre canta, hey Corre canta, hey Corre canta su Ven en buen día Ay, ay Que yo voy a rebir la ¡Adiós, papi! ¡Adiós, papi! ¡Adiós, papi! ¡Adiós, papi! ¡Adiós, papi! ¡Adiós! ¡Tambi, saca chelas! ¡Adiós, papi! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Adiós, papi! ¡Adiós, papi! ¡Adiós, papi! Ella solita se mantenía lavando ropa para vivir ¡Adiós, papi! ¡Adiós, papi! Ella solita se mantenía lavando ropa para vivir Ella solita se mantenía lavando ropa para vivir ¡Adiós, papi! ¡Adiós, papi! Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! Y, chico benito Sala-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Porque cuando pasas Por mi garganta Solo borracho Quisiera estar Porque cuando pasas Por mi garganta Solo borracho Quisiera estar En las cantinas Yo pido un teado A mis amigos Pido un favor Son las cantinas Y los amigos Claro Porque me compré ¿Sabes qué le compré yo, compa? ¿Qué cosa compara? Dímelo Aquí lo tengo Asomate Una bocana Una bocana para la gente Lo que está gozando Una bocana para la gente Que está gozando por aquí A los amigos de portugués Eso Ya lo sabes Vendría botella Y me conectan Hecho a pasear Porque me compré Vendría botella Y me conectan Hecho a pasear Y se lo hay Una bocana para la gente ¡Ven! 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 Amigos Y las lomas Eso Saludos Amigos Amigos Aquí Saludosita 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 Pero que bonito, que bonito, que bonito Oye Leo Vas a echar una copita La gente que está bailando La gente que está bailando ¿Quién quiere una copa? ¿Quién se acerca por aquí? ¿Quién quiere una copa de bujana? La gente que está tomando La gente que está tomando por ahí Solo para los barachos ¿Cómo? Ahí todos los hombres, acérquense ¿Dónde están los hombres? Los hombres que mandan en casa, acérquense Van a echar una copita con nosotros Eso Una copita no hace daño Solo te emborracha Ok, vamos a llamar a todos los amigos Que les gusta chupar en esta noche Vamos a llamar a todos los amigos Que les gusta echar una copita con nosotros Que se acercan, que se acercan Los hombres más chingones en esta noche Eso Acérquense, acérquense jóvenes Dale, dale, dale Échala compadre Échala compadre Échala compadre Échala, échala Salosita Otra copita por acá compadre Eso Como que ya va la cosa Ahí va la cosa, ahí va la cosa compadre Ahí va prendido Acérquense, acérquense muchachos Acérquense, aproveche Se vale de todo Mujeres, señoritas Vénganse, vénganse por acá Las chicas también, ahí Eso Las chicas que están gozando Acérquense Solo hoy Mañana ya no hay Es gratis Una copita ahí Otra copita Otra más Otra más Otra copita ¿Quién quiere otra copita? ¿Quién quiere una copa? Eso, eso, bebé Con ánimo Salud Salud Bien Qué bonito Qué bonito Qué bonito Alguien más quiere otra copita Y las mujeres Que se acercan Que se acercan por aquí ¿Quién quiere una copa? ¿Quién quiere una copa? Mi amigo mariachi El mariacho ¿Una copa? Eso ¿Quién quiere una copa? Y para la comadre María ¿Dónde está? Eso Qué benísima onda muchachos Qué benísima onda Gracias Gracias a todos los amigos Que para acá nos acompañan Qué benísima onda Alguien más Quiere una copa Alguien más quiere una copa por aquí Las mujeres Las mujeres chingonas Que se acercan por aquí ¿Dónde están los chicos? ¿Quién quiere una copa? Acercate mi amigo Sin miedo Sin miedo Sin miedo al éxito Alguien más quiere una copa Alguien más quiere una copa por aquí ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Los hombres que quieren una copa por aquí Los hombres que quieren una copa Alguien más Yo no quiero copar Tómatelo tú, compadre ¿Sabe quién le toco ahorita? ¿A quién? Para mi amigo Leo Para mi amigo Leo Eso Eso ¿Puerto? 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 Sí 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 Salud Sí Salud 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 Alguien más Que no me como por aquí ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Ya no te vayas A ver, compadre Puta chinguele hasta ahí Eso Vale, amigo La gente es única Eso Vale, amigo Marcelino Una copita Vale, amigo Vale, amigo Gerson Una copa, una copa Pero quiero que les echa un grito Echa un grito Salud Echa un grito Echa un grito ¡Ah! Eso Y arriba y las danzuelas, compadrito Subida Fly Sub Sub Ahora, ¿qué más? Para mi amigo Chayo ¿Vas a echar uno? Chayo tengo un grito, compadre ¡Ah! Eso Ahí estamos Ahí estamos Llega, compadre Me llega, compadre Y así se vive el ambiente Acá con los amigos de Portugués Poyabá Con la familia Chorche Ahí está Juanito Para Doña María Mejía Eso Saludos, cordiales Que gracias a este Porque te hacían ahí Y ahora para mi amigo Gerson Eso Dale otra compadre Salud 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 por ahí Oye amigo Esa Otra compadre Porque se va a quedar tirando Hasta la madrugada No voy a llegar a casa mañana Lo siento mucho Eso 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 Por ahí Para mi amigo Eso sí que es hombre para tomar Y como dice el Mr. Hams Esto es el compadre Esto es el compadre Esto es el compadre Esto es el compadre Eso Salud, salud Ahora Nos vamos con la última copa La última Nos vamos La última Nos vamos Cuarenta copas de vino Y ahora Si te olvidaré Pero cada copa Siento Deseo Volver Llame Si Eso Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba 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 La mano Arriba Eso Vamos a ir Compleciendo Estén más ahí Para A seguir resultando Salud Para Juan Canil Eso Y Volver A vivir Con amor Y Mira Vale Amigos Nuestro amor No puede ser Y por mis culpas Acabarás No me acuses Por favor Y Este es algo Que voy a hacer Te dejaré Llamar Como me duele Terminar Yo te quiero Ver llorar Dame un beso Y dime adiós Chiquitita Dame un beso Dios Dios De lo que sea Para siempre Chiquitita Pronto el tiempo No pasará Pasará Aunque te extrañes No volveré Aunque te extrañes No volveré Aunque te extrañes No me buscarás Jamás Jamás Tal vez sea mejor Para los Para los No te dejaré De amar Como me duele Terminar Terminar No te quiero Ver llorar Dame un beso Y dime adiós Te dejaré No te quiero Aunque te extrañes No volveré No volveré No te dejaré No me buscarás Jamás Tal vez sea mejor Para los Chiquitita, recién estas arrasan rojas Chiquitita, recién estas arrasan rojas Hoy dentro del viaje sino una gran necesidad Entente aquí muy cerca y ponerte a acariciar Cuando a veces platicamos, quiero hablarte de mi amor Pero no puedo sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte a través de esta canción Lo que genera Dios sienta por ti en mi corazón Y con esas rosas rojas Bienvenida a confiarte, quererte enamorada Siento que mi pecho está allá, si no te digo que te amo Y ya necesito ver, mis inmensas rosas sonoras Con ellas voy a ofrecerte, mi amor ha cambiado de nada Siempre quieres adquirirme, como yo te soy queriendo Que el amor es el hombre más feliz Oye chiquitita, recibe estas rosas rojas Y con ellas, con ellas quiero confesar Y con esas luzas rojas He venido a conversarte, quererte me enamorado Siento que mi mente está allá, siento que mi amor Que ya necesito verte, y sin esas luzas rojas Un día me lo presenté, mi amor acabó de dejar Siempre que ya está querendo, como yo te estoy queriendo ¡Sélamo y más feliz! 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 Por eso te quiero, por eso te hará mi linda rey Por eso te quiero, por eso te hará mi linda rey Cuando voy a verte porque me deshola Cuando voy a platicar y platicar y decir ¿De qué más anhelo? Es a ti que quiero, por eso te hará mi linda rey Es a ti que quiero, por eso te hará mi linda rey Si, 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 si ¿Sabes? Ok, estamos en 5 años Nos vamos al recesto Así que con permiso Que le damos a ir a otro escenario